Hola, soy Plasteadicto y esto va a ser un video de video para el Sovereign Night Batman de Mezcoe o Antwale Collective. Antes de comenzar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal y le den me gusta al video para ver más contenido como este. Sobre todo las figuras de Mezcoe o Antwale Collective y de Batman, ya que Mezcoe hace mis Batman favoritos, como ya he dicho varias veces, de escala 1-12. En este caso tenemos el Ascending Night, que demoró bastante tiempo en salir. Es la segunda edición de su Batman original, la primera fue el Ascending, ahora tenemos el Sovereign. Como vemos acá en las fotos promocionales, se ve como de color muy negro, ya vamos a estar hablando de eso. Y vemos que viene con muchos accesorios, incluyeron la cabeza de Bruce Wayne, que antes no estaba. Y el empaque es muy similar a la versión anterior, solo que el costado es como blanco, creo que el otro era gris. De hecho, es un Batman muy similar, el blister luz así, tiene todos los accesorios de frente. Y la figura fuera del empaque, como ven acá, no suele tan gris como pensábamos que iba a ser. Es muy controversial porque el color gris salió muy claro en el traje. Inicialmente debería haber sido negro con negro, el patrón brillante. Sin embargo, ellos optaron por cambiar el color a última hora sin avisar y mucha gente se molestó. Sin embargo, como ven, el patrón está allí, solo que es un poco más claro y el traje no es negro, es uno gris. De resto está todo totalmente igual. Fíjense el esculpido de la cabeza, de los guanteletes. Y ya vimos la bota. Todo está muy bien, la verdad. No estoy tan, no sé, decepcionado como pensé que iba a estar. Me gusta mucho este molde, ya lo vimos con el Onix. Y creo que queda perfecto para un Batman en su cúspide de forma. La capa también está bastante bien, es bastante sencilla. Tiene un buen caído, eso sí. Y aquí está la versión anterior que les comentaba, el Onix. Obviamente tiene un acabado brillante, diferente, pero es el mismo cuerpo. De hecho, creo que el patrón del pecho es muy similar. También el torso, las piernas, no lo sé. Pero básicamente es la misma figura, con un traje muy similar, pero con otro acabado. Tenemos por aquí la articulación de la cabeza exactamente igual. De hecho, toda la articulación es igual. Bueno, no, mentira. Tiene los mismos puntos, pero el traje aquí es un poco mejor. Fíjense, la cabeza va bastante bien hacia arriba y también tiene inclinación lateral. Además tiene movimiento circular. Obviamente esto es igual a la versión anterior. Fíjense lo bien que va el brazo hacia atrás totalmente. Y el traje se ve allí bastante bien. Y bastante bien hacia atrás. Esto es una ventaja de este traje. Se parece mucho al de VVS de Batfleck. Giro en el bíceps. Con doble articulación también en el codo. Además tenemos que el puño gira y va hacia arriba y hacia abajo. En el torso hay una articulación arriba y una abajo que se mueve bastante bien en conjunto. Fíjense que la de arriba va bien hacia atrás. Vamos a ver. Bueno, no va tampoco también, pero bueno. Ambas van bien hacia adelante también. Tienen inclinación lateral. Y la verdad es que el traje es bastante permisivo con la articulación. Fíjense que se mueve muy bien. No se ve ningún peligro por allí. También fíjense que podemos mover bastante bien hacia el lado. Ya estas figuras luego que uno las manipula un poco más, se ponen un poco más flexibles. Así que tenganle paciencia. Jueguen con ellas. El cinturón como ven se puede mover, así que no va a estorbar en el movimiento. Las piernas abren bastante. Obviamente el traje ayuda mucho. Tienen giro en el muslo. Va así hacia atrás. Y va más de 90 hacia adelante. Obviamente el traje ayuda. Doble articulación en la rodilla y con su rodillera. Tenemos aquí un giro en la bota. Que creo que en la versión Ascending 9 no estaba. El pie baja. Sube. Y además tenemos un buen ángulo en el pivote del tobillo. Yo creo que hay que mejorar un poco moviéndolo. Pero sí, la verdad es que la articulación de este Batman es superior al Onyx. Y obviamente se debe al material del traje. No tiene nada que ver con el color, obviamente. El material del traje es muy bueno. Me recuerda mucho, como ya dije, al del BBS Batfleck. Que es a comezco en cuanto a la textura y a la flexibilidad. Fíjense allí lo bien que se ve. Atrás tenemos para guardar la pistola. Y la capa es muy chévere también. Cae muy bien y bastante amplia, como ven acá. Mezco saca muy buenas capas para los Batman. Obviamente no tiene alambre, lo cual mucha gente no le gusta. Y por eso tienden a cambiarla por capas custom. A mí sí me gusta. Viene con esta cabeza puesta en el empaque. Esta con los oídos o las orejas cortas. Y una muesca muy fea, para mi gusto. Una cabeza sin máscara que no iba a venir en la promoción. Pero la agregaron a última hora. Y esta cabeza Battle Damage, que es fantástica. Es mi favorita. Obviamente se ve muy, pero muy bien en la figura. La verdad es que el mate le sienta muy bien a este acabado. Fíjense lo bien que se ve esta cabeza. Ya la he visto con el Onix y comento del mate. Porque la figura brillante no se apreciaba tan bien como acá. El detalle del ojo rojo. El esculpido del arañazo. Muy bien. Estos rostros están muy chéveres. Lo que no me gusta es la expresión de la oreja corta. Esta oreja corta es mi favorito. Pero el rostro no me gusta. Mucha gente le cambia la pieza de la boca. La calienta un poco. La gente le cambia. Porque la de orejas largas tampoco es tan popular. Y ya tuvimos el Ascending con orejas largas. Así que tocará con este. Viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. Un par de manos con dedo de gatillo. Para un par de armas que trae. Un par de manos para sostener Batrans u otras cosas. Otro par de manos para sostener cosas. O tal vez los Batrans. Un par de manos expresivas. Allí con los dedos abiertos. Como no sé. Listo para hacer algo. Y un puño con un Knuckle Duster de Kriptonita. Que está como para batir a Superman. En cuanto a accesorios. Viene con su Grapple Gun o pistola de gancho. Que está muy chévere también. Esta viene con un par de ganchos. Uno que viene puesto para ponerlo directamente en la pistola. Y otro con una cuerda. Que la verdad es que nunca uso. Así que no la voy a desacomodar. También viene con un espacio en el cinturón detrás. Para ponerlo y guardarla. Además viene con una pistola sónica. Que ya vimos con el Onix. Está fantástica. Un Batran más grande. Como con algo de tecnología. Muy chévere. Y además 10 Batrans pequeños. Están muy fielos. Tengan cuidado. En este caso son negros. Se ven muy pero muy bien. Y se pueden colocar también en la mano abierta. Así que está fantástico. Ahí solamente también trae el Batron. Así que está muy chido todo esto. Por último trae los accesorios comunes para un mesco. Las bases. El stand. La bolsa. Y los alambres para la capa. Aquí lo hemos comparado con el Superman de VVS. Y el Batman Tactical Suit de Justice League. Ambos de México. Con cabezas custom. Acá está comparado con la Harley Quinn de Cuadro Suicida. El Joker Príncipe del Crimen. El Joker normal. Y la Catwoman para que vean cómo se ven. Acá está comparado con Deathstroke y el Superman. Porque obviamente Superman con ese dos knockers de Kripponita. Y bueno. Aquí está comparado con la versión Onix. Que es el mismo cuerpo. Y una de las versiones del Ascending Knight. Para que vean más o menos la evolución del personaje como tal. Este es uno más joven. Me gusta un poco más el cuerpo del Onix. La verdad es que bueno. Y del Sovereign Knight. Aquí está la diferencia del patrón. Como veinte el patrón es muy diferente. Fíjense. Creo que el cuerpo es hasta diferente. Los brazos son más musculosos. Y las piernas creo que también. El torso es muy similar. Pero la verdad es que el traje hace un buen trabajo. Disimulando las diferencias. Fíjense acá las botas. Esas son muy diferentes. Obviamente el esquema de colores. Aquí el azul y el negro. Esta capa es mucho más suave. Se pliega mucho más fácil a la caída. Esta creo que por ser la versión azul y negra. Es un poco más gruesa y doble. Aquí está comparado con el Onix. Fíjense que el mismo cuerpo. De hecho el patrón es muy similar. Como ya he comentado. De hecho quizás puede ser el mismo patrón. Pero con un material diferente cambia. Este Onix me parece fantástico. Me encanta. Por ahí mucha gente pensaba que se dañaron los tres meses. Pero aquí está varios meses después. Fantástico la verdad. Me encanta como se ve el negro brillante. Mucha gente no le gusta. Es un tema de gustos. La verdad no me voy a poner a pelear por eso. Creo que es bastante bueno que cada quien disfrute lo que le gusta. Y que tenga variedad para todos. Esta línea se le agradece. Vemos aquí esta cabeza. Vamos a ponerla de Ben Affleck a ver que tal. Creo que lo he intentado. Pero no estoy muy seguro el resultado. Igual vamos a hacerlo acá. Y la verdad es que no queda bastante bien. No se ve bien. Se ve un poco girafón. Así que yo creo que esto no va a funcionar. De todos los rostros obviamente mi favorito es este. El del Battle Damage. Creo que se ve fantástico con todos los Batman. Está increíble. El detalle del ojo como ya comenté. La parte mentalizada. Muy bien. Además que se ve mejor en el mate que en el brillante. Obviamente aquí no está esta edición puesta. Pero sí. Se ve poco mejor en el mate en mi opinión. La parte brillante de la capucha. De la camáscara se ve mejor. Así como está intacta. O por lo menos para mi gusto. La figura para mí cumple bastante. Obviamente mucha gente se decepcionó por el cambio de color. Inicialmente no fui muy fan de ese cambio. Lo quería negro con los patrones negros en el traje. Pero pensé si no me gusta lo pinto. Creo que lo voy a dejar así. Me parece que está brillante como luces. Que se ve muy bien también. Con el resto de personajes de DC que nos ha dado Mezco. Tenemos ahí a Superman, Deathstroke. El Joker, Prince of Clown. Que es brillante. Me encanta. Esta figura está de 10 de 10 para mí. Y bueno. El Batman no se queda tampoco tan atrás. Solo que ya Batman hemos tenido mucho. Y bueno. Aquí esta edición la podemos conjugar con cualquiera de los Jokers. Que ya tenemos de Mezco. O podemos poner la Ascending. Porque son versiones que se complementan muy bien en cuanto a la época que vive. Cada personaje se ha reflejado allí. A su juventud y todo el tipo del estilo. Y eso. La verdad es que este Batman vino con los mismos actores del Onix. Lo cual para ser brillante. Incluyeron al final esa cabeza sin máscara. Supongo que para compensar el tema del cambio del traje. Porque la verdad es que no lo habían ofrecido. Mucha gente no habla de eso. Se quejan en lo malo. Obviamente el cambio del traje no fue una buena idea. No fue una buena idea no avisarlo antes de la pre-order. Pero agregaron la cabeza y muy poca gente lo comenta. La verdad es que este Batman está muy chévere. No puedo esperar a ver qué hacen con el Supreme Knight. Que aún no lo han mostrado oficialmente. Pero esa es una imagen de uno de los libritos que ven por allí. Y la verdad es que la figura está fantástica. Si eres fanático de Batman te va a gustar. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Por favor denle like y compartan el video si les gustó. Espero abajo en la caja de comentarios su opinión sobre este Batman y el anterior. Mucha gente se faga por el Batman azul con el logo amarillo de esta versión que viene más adelante. Aparentemente saldrá en agosto, a finales de agosto. Así que esperemos tenerlo para el mes que viene acá en el canal o quizás un poco más adelante. Y así poderlo comparar con este, la versión gris con la capa azul y el logo amarillo en el pecho. Está muy chévere también. Y bueno, esta figura debo decir que me gustó más de lo que pensaba.